Música ¡Venga, venga! El número 12 de la alineación jugará con el corazón este estadio, esta afición, este equipo es de primera división Ahora mismo el saludo de capitanes, veían sobre impresionado el once, sin muchas novedades, lo habitual, once de gala para el Granada Club de Fútbol Vemos ya con qué sale Club Atlético S1, Sergio Herrera en la portería, Alejandro Catena, Jorge Herrando, no está David García lesionado, Jesús Ares en una banda, Johan Mojica La titularidad en el costado izquierdo, sala de máquinas conformada por Iker Muñoz, Moy Gómez, John Moncayola Las bandas para Rubén Peña, para los Rubenes, para el Joker, para Rubén García Raúl García de Aro en la punta de la lanza en frente, Mirtol Zuni y los dos máximos goleadores de la segunda división de la categoría de plata de nuestro fútbol La pasada temporada con Augusto Batalla, Miguel Rubio, Ignacio Miquel, Bruno Méndez, Carlos Neva, Gerard Gumbau, Sergio Ruiz, Camil Josviak, Facu Pellistri, Lucas Boye Y el de distrito de Berat, ahí está, es el once escogido en este el quinto partido de José Ramón Sandoval al frente del cuadro rojiblanco Ya va a empezar el choque, sirve de centro con la alternativa, con esa elástica La segunda, la visitante, el equipo de Yagoba, Rasete, Club Atlético, Sasuna Esto va a empezar ya, se lo mira Muñiz Ruiz, el encargado de dirigirle a contienda al gallego Y ya rueda la pelota en el nuevo Los Cármenes con ese primer balón largo buscando la verticalidad y la proyección por una banda izquierda por parte de Rubén García No lo encontró, resbalo de Josviak, pelota que sale por la línea de banda fuera de este 105 por 69 de Los Cármenes Y patadón arriba, no quiere saber nada de la pelota ahora mismo Gerard Gumbau, pero intenta que sea un buen envío para Lucas Boye Controla de espaldas, le cierran dos, pelota larga de Alejandro Catena Otra vez el envío por las nubes, de cabeza saltó de nuevo Lex, el rayo quiere conservar a la pelota Bien lo hace Moigómez, bajando al piso ese balón y combinando con Iker Muñoz Ahí está Joja Mojica que se ha fundido en un abrazo con José Ramón Sandoval, viejos conocidos Y que adelanta el envío para que ya mire de cara y hace la portería el equipo de Yagoba, Rasete Cerraron la puerta a Moigómez, que viene a anotar el último gol rojillo Saque de banda Bueno, primeros minutos donde se están midiendo ambos conjuntos Es cierto que el Granada con la llegada de Sandoval todavía se ha vuelto mucho más práctico en su juego Muy poca posesión, muy poca creatividad y un juego muchísimo más directo Con la presencia de Lucas Boye te da la posibilidad siempre de poder parar esa pelota en larga De incluso prolongarla Mirto Suni, recordamos uno de los jugadores con más distancia recorrida, más de 21 km por hora Un jugador que es muy eléctrico y que va a estar muy atento, yo creo que presentándose muy bien Con Lucas Boye por parte de Osasuna Un equipo que intenta jugar siempre el máximo tiempo posible en campo rival De hecho es el cuarto de la liga que más posición tiene en campo rival Utiliza mucho los centros laterales Hoy vamos a ver tanto a Rubén como a Raúl Los jugadores más posicionados en ataque Con esa mejora en su juego Intentar llevar la pelota a zona de remate Intentar finalizar sus ataques para que no le pillen a la contra Bueno, podemos hablar de que es el equipo más peligroso en centros Y a balón parado de la categoría de la liga Ahí hay esports Y ahí está José Ramón Sandoval El técnico de Humanes en este Su quinto partido al frente del Granada Club de Fútbol Buscando pues el azar por lo pronto Tres partidos de manera consecutiva sumando Viene de ganar al Deportivo a la vez de reencontrarse con el triunfo Tras 11 jornadas sin vencer desde el 3 de enero Que no lo hacía de empatar en un lugar tan pero que tan complicado Como es la Catedral de Fútbol Como es San Mamés Con ese gol olímpico con la intervención de Ojo ahí el túnel de Johan Mojica Para marcharse desde un marcador ¿Quién lo hizo? El colombiano comina por dentro De evolución de nuevo para el pajarillo loco Que tiene que frenar un poquito y buscar un socio atrás Y partir de nuevo desde el costado Es Iker Muñoz la deja hacia la banda Hace ahí que hay de nuevo Moj Moncayola, pelota filtrada Deja pasar el Joker Y Rubén García buscando la progresión De Jesús Areso Se quedó algo lejana esa pelota Para el jugador de Cascante Vuelve a insistir el equipo de Yagoba Arrasate Es Moncayola Rasea el pasa para que venga de cara A recibir ese esférico Rubén Peña Que ya vuelve a su banda Catena por dentro Mojica ante la presión Y infracción mediante Por parte de Sergio Ruiz Pelota para Osasuna Sí, pero aquí vamos a ver Granada es un equipo que se posiciona en un bloque medio-bajo De manera expectante Pero que cuando tiene la posibilidad No va a dudar En este aspecto Sergio Ruiz no ha dudado Sabe que si ahí Es capaz de robar la pelota a Osasuna Osasuna es un equipo que defiende de campo abierto Muchas veces con gran eficacia Pero que cuando no es así Se planta en situaciones donde muchas veces les atacan con desventaja Mira Facundo Pellistri Se tira el autopaso demasiado largo Se pierde esa pelota Se la saque de meter a poner en movimiento Sergio Herrera Callejón Facundo Pellistri, Alba Sí, que la pasada jornada Tuvo que ser baja Por un problema vírico intestinal Varios jugadores fueron aquejados Durante la semana Y él iba a partir como titular Se probó en el calentamiento Y se tuvo que marchar incluso al hotel Hoy vuelve a la convocatoria El que jugó aquel día Fue Antonio Puertas Uno de los capitanes del Granada Club de Fútbol Que en el entrenamiento de ayer Se llevó un fuerte golpe en la costilla Es baja Y veremos Si lo es hasta final de temporada Que acaba contrato Y que en principio parece que no va a renovar Mira Mertonsuni girando el juego Buscando ahí a Carlos Neva Tiene que retrasar un poquito esa jugada Que se preveía frenética La que reclamaban fuera de juego Los jugadores de Club Atlético Osasuna Buena anticipación Le puede dar continuidad a esa jugada Barres Esférico Se levanta Quien se la queda Es Josvia Que ya mirando hacia la portería Y está Lucas Boye Levanta el esférico Para Mertonsuni Es buena Que se levante el albanés Estáis reclamando Una infracción Un agarrón de la camiseta El distrito de Verac No ha visto nada punible Alejandro Muñiz Ruiz Pero Que buena La parábola de Lucas Boye Para buscar al 2-11 Miguel Bueno Primero había una muy buena situación De disputa Por ver quién se hacía con la pelota Es cierto Que en ese caso Catena Desequilibre En el primer momento A Osunni Y de eso es lo que se quejaba El jugador Pero bueno La posición partía con cierta ventaja Lo que está claro Es que Muñiz Ruiz Consideraba que Que no ejercía la fuerza suficiente Como para poder Tener que evitar En este caso Una falta importante Para el equipo Está haciendo honor a su apellido Augusto Callejón Sí Totalmente Totalmente Porque desde que llegó En el mercado invernal Yo diría prácticamente Que es el líder Dentro del campo Una extensión de los entrenadores No para de dar indicaciones Y ataca al Granada Otro líder Como Carlos Neva El balón para Mirto Zuni ahí en el control Sacó ahí la pelota Como puede en retagual Se queda Józviak Ya encara Recorta Józviak Le pega al Polaco Taponó de nuevo la defensa La pelota Que se la va a quedar Sobre la línea Va a dejar que salga Para ejecutar Ese saque de banda Bruno Méndez Otro ya sentado también En ese lancera al derecho Lucas Boyer Ahora la sensación De que Zuni tenía la posibilidad Incluso de rematar de primeras ¿No? Ese movimiento hacia atrás Que muchas veces estabiliza A los defensores rivales Dio la posibilidad De que recibiera Pero intentó hacer Un control orientado Que balón de Ignasi Miquel La pincha Lucas Boyer Ante él Cuerpea Yogan Mojica Puerta Saque de meta Salios de balón Pero que gran envío largo Del central catalán Y ahí vemos el control del argentino Se llega a ver Si ha salido del todo Aquí vemos la acción Donde Catena Toca lo justo Como para Que la orientación de Zuni En busca de esa pelota No sea la más adecuada Es cierto que enseguida Se queja Pero en este caso El colegiado Considera de que No era una acción Lo suficientemente fuerte Como para poder Condicionarlo Recibe Johan Mojica Que dio un susto En un entrenamiento Pero que ahí está recuperado Después de un palonazo Que se llevó en el tobillo Que parecía Que causaría baja Pero no Ahí está Recuperadísimo El gran jugador Cafetero Sale jugando el Granada Ahora decide enviar Ese balón largo Miguel Rubio La pelota que recupera Usasuna Y buen movimiento de Taco Pero no encontró Receptor Compañón amigo Iker Muñoz Ahora puede desplegarse Josvia corre Que te corre por esa pelota Hay pedir que salga Sobre la línea de Kale Consigue aguantar el cuero Ante el Jerusaloso Viene a driblar Viene a recortar A marear a uno A otro Para encontrar una segunda opción Con Gumbao El envío de Gerard Gumbao Con demasiado vuelo Sale Sergio Herrera Pelota para Usasuna No supo aprovechar En este caso Josvia Este golpeo de Gumbao El largo Buenísimo A banda contraria Con posibilidad Incluso de uno contra uno Para buscarse el borde Y ese centro lateral Porque enseguida Llegaron muchos jugadores De Granada A zona de remate Ya cuando se busca Se pase hacia atrás Enseguida Hubo un repliegue Muy completo Por parte de Usasuna Y la posibilidad Sobre todo De desbaratar Esa acción de contraataque Contrastes En los números De la portería De Club Atlético Asuna Porque es Los porteros Dos Asuna El tercer menor Porcentaje De parada De la liga Y el quinto equipo Más goleado Pero por ejemplo Lleva 10 porterías A cero Esta temporada Pues las dos Que lleva El Granada Cruz de fútbol Raúl García Hoy regresa Cerca ¿No? De la que Fue su casa Sí Cayeti ¿Tú lo recuerdas? Sí Él es Accitano De Guadix A 30 minutos De aquí Aunque nació En Barcelona Él se siente Accitano Porque se marchó Muy jovencito Para allá Y le tiene mucho cariño Al Granada Club de fútbol Que pese a no haber jugado Aquí nunca Dice que hoy Iba a estar muy acompañado Por amigos Y familiares En la grada De hecho La temporada pasada El jugador Por entonces Del Real Betis Estaba cedido En el Mirandés Y marcó un gol Aquí en el Nuevo Los Caras Vaya lucha Que se vivió Con Mierzo Zuni Con Raúl García de Aro 19 goles Uno 22 el otro Casi nada En la categoría de plata De nuestro fútbol Iker Muñoz Del balón de primeras Interceptado por parte De Miguel Rubio Del largo Bruno Méndez Para encontrar a Lucas Bollé Lo que vio es a Moigómez De cabeza De nuevo Miguel No consigue dirigir el juego El Granada Club de Fútbol Se la queda Osasuna Para eso Retraso el esférico Para John Moncayola De nuevo El de Cascante Atrás Y en corto Catena Con Iker Muñoz Jugador siempre Bien posicionado Siempre talentoso En el control Y pase Y además Que marca golazos Rubén García Trabalándose el paso Se le da esa pelota Se le da esa que de meta Veamos como Osasuna Quiere hacer un inicio De salida de tres Para tener superioridad numérica Quiere avanzar en su juego Y trasladar la pelota Lo más rápido Al campo rival Si puede por abajo Perfecto Pero si no No tiene ningún tipo De complejos En jugar en largo Sobre todo a banda Para buscar situaciones De dos contra uno El Granada Desde la llegada De Sandoval Más allá de esa defensa En bloque bajo Medio Es un equipo Que defiende muy estrecho Que da la posibilidad Sobre todo Que le puedan atacar por banda Y yo creo que en ese aspecto El equipo de Arrasat Encima Que es uno de los equipos Que más centra De la liga Lo que puede priorizar Mucho de su ataque Por los carriles laterales Bumbao Amplitud con Carlos Neva Ya está corriendo La banda Yusviak Hacia no fue la entrega Fue de vuelta Para Gerard Bumbao Otra vez el portuense Ahora sí Rasea la pelota Por dentro Rompiendo alguna que otra línea Reclama falta A Miltos Unes La queda Yusviak Ahora sí que detiene El juego colegiado De las quejas Del ex de Ferenvaros Por el momento Buñerud está dándole Mucha continuidad A las acciones No quiere que se emparta El partido Es ahora mismo En los 17 partidos Que lleva arbitrando El segundo colegiado Que más tarjetas amarillas Ha sacado Eso es un dato Que tienen que tener en cuenta Los jugadores hoy Porque habrá muchos duelos Hay mucha tensión El equipo que está jugando El descenso Y otro equipo Que se está jugando La reputación El poder estar lo más alto En la tabla clasificatoria Y sobre todo A nivel de sensaciones Es un equipo Que en las últimas temporadas Ha conseguido hitos históricos Y que yo creo que también Por la despedida De su entrenador Merece terminar Con unas sensaciones A nivel competitivo A la altura De lo que ha demostrado Vaya sangre fría Operado de los nervios Sergio Herrera En esa salida de pelota Para que ya corra Y vuela El velocista El corre caminos Ahí está Bayoja Mojica Abriendo la banda Oportunidad por Osasuna La pone Rubén Peña Ese centro Para Augusto Batalla Tranquilos Tranquilos Ese es el reclamo Del cancerbero argentino Preveía un partido De tablero De ajedrez Los cerramos Sandoval Que no se ha enfrentado Mucho a Yagob Arrasate Pero que conoce Muy bien A este técnico Cayeti Sí Lo hablábamos en la previa Con los dos entrenadores Que han estado fantásticos Se llevan muy bien Se han visto las caras En tres ocasiones Un empate Y dos victorias Para Yagob Arrasate Doblete de Budimir En la primera vuelta En esa jornada disputada En territorio Y rojillo En el Sadar Baja muy pero que muy sensible De aquí a veremos Se puede ser recuperado Antes del final de la temporada Para la causa El cisne Del equipo rojillo Y tan sensible Alba Porque más allá De esos 16 goles Es el tercer máximo goleador De la liga Es que los ha conseguido Con 32 tiros Tiene un 50% De efectividad Y marca prácticamente El 50% De los goles De este equipo Es una variedad Es uno de los mejores delanteros Que tenemos en nuestra competición Por suerte lo pueden disfrutar Los aficionados De Osasuna Y que es cierto Que dentro del plan de juego De la manera que tiene que jugar Osasuna Encaja a la perfección Sobre todo Hemos visto un centro lateral Minutos antes Donde la no presencia De Dante Budimir Ya de por sí Condiciona a los Defensores rivales Ya no están De manera tan alerta Y también Obliga en este caso A los jugadores Es una que está en el terreno de juego A intentar ocupar Diferentes puntos De remate Dentro del área Magnífico El control de Rubén Peña Para que corra de nuevo Y tire de zancada Johan Mojica Cerrando Pellistria Al cafetero Deja el balón atrás Para Peña de vueltas La queda Mojica El balón raso Otra vez con el ex del Villarreal Que decide pisar el esférico Salir de esa presión Y tocar atrás Siker Muñoz Amaga Ante la presencia De Mirto Usuni Con Budimir Que además Lo veíamos Muchos Por no decir todos Catapultado Hacia un Buen galardón Individual Es una temporada Yo creo que Interesante ¿No? La presencia De Budimir De Dovich En esa disputa Por... Y una lástima Lo de Mayoral Y lo de Budimir Sí, sí Ha sido una pena Pero creo que hemos Se han mantenido Muchos equipos De nuestra competición Con la ilusión De encontrarse Dentro de nuestros jugadores Como los máximos Voladores del campeonato Ahí veíamos el banquillo Algo corto Del cuadro de Yagoba Rasate Más allá de Budid Pues ya saben Estirando a David García Aymar Que ya parece que Volverá a la próxima jornada Quique Barja Pues al otro De cruzado Y recuperado Unay La que todo Encima de De esta manera Augusto Batalla Enviando la pelota Hasta aquí lateral Alienta Yagoba A sus jugadores A que avancen Su posicionamiento Y que un poco Que estén A la sensación De que estuvieran Mucho más encima Sobre todo Cuando hay una Pelota aérea De esa caída De pelota Y de estar encima Del jugador rival Tenemos el periodo Por banda Saque de manos Efectuado otra vez Por Yoja Mojica Jugando por dentro Moe Buen reverso Para huir Esa marca férrea De Facu Pellistre La divisoria Catena Envía la pelota Hacia la banda El volantazo Buscando a quien Aquí Le dijimos Si va a esa pelota Estaba esperando La Rubén Peña Muchas veces Eso es una peca De querer Tener Poca paciencia Cuando tiene la pelota En campo rival A diferencia De inicio de temporada Temporas anteriores Donde se le veía Que era un equipo dinámico Que era capaz Sobre todo Con jugadores De muy buen pie De llevar la pelota Con las ideas Muy claras De un lado para el otro Pero en este En este último tramo Estamos viendo Que hay muchas imprecisiones Enseguida balones largos Hay que intentar aprovechar Más posiciones De jugadores intermedias Que tienen calidad Además Falta peligrosísima Señalada A favor de club Atlético Ausasuna Y buscaba el túnel Raúl García De Haro En la semiluna Pondrá en movimiento La pelota El equipo De Yago Barrasate Ahí lo vemos Antignas y Miquel La infracción De central catalán El tiro libre Peligrosísimo Para el Rey A balón parado De la categoría Como es el cuadro Para Polonica Falta muy peligrosa Vamos a ver Quien es el jugador Que finalmente Se decide por golpear Hay varios Están Moï Gómez También Rubén García Se aproxima Mojica Creo que no se lo van a poner Fácil a un Augusto Batalla Que está marcando La barrera Colocándola Moï Moncayola Rubén García Oye Miguel Enlace Miquel Gerard Gumbau El cuarteto Usuni más alejado Augusto Batalla Bajo palos Veremos Minuto 16 En el nuevo Los Cármenes Va Moe Le pega Moï Gómez Estampó en la testa De Miguel Rubio Segunda oportunidad Con Kacena Decide jugar en corto De nuevo con Moï Gómez Ahí recorta El alicantino El de Rojales Para meter un valor Al punto de penalti El salito El remate de cabeza De Alejandro Kacena La pelota que salió Porque no pudo impedirlo Jorge Rando Saque de portería Por cierto Alba Hablabas antes Del banquillo Dos Asuna Que tiene tan solo Cinco jugadores De campo Como posibilidad Yago Barrasate Para hacer sustituciones Es habitual Ver a jugadores Del filial Dos Asuna Dos Asuna Promesa En las convocatorias De Arrasate Pero ayer Tenían un partido Muy importante Ante al Real Unión De Irún La permanencia En Primera Federación Y por eso No han podido viajar Algunos de los que Lo hacen habitualmente Los Osambela O Svensson Quizás Que viajaron En los últimos partidos Es algo que estamos viendo En varios equipos En estas jornadas De recta a final Tanto en Primera Como en Segunda División Que hay mucho juego Tanto en Primera Como en Segunda Federación Ya a estas alturas No es habitual Que los equipos de arriba Miren y se preocupen De lo que pasa por abajo Y en este caso Es cierto que Osasuna Se lo puede permitir Entre comillas Por su posicionamiento De la clasificatoria Pero habla Y muy bien De la importancia De lo que se está haciendo Más allá del trabajo En Primera Equipo En ese proyecto Tajonar Bueno es un modelo Tan admirado El trabajazo Que se hace Con la base La apuesta de cantera Siempre En Tajonar Y en este club Atlético Osasuna Acaba la pared Mojica Rubén Peña Decidió esperar Se marchó de Bruno Méndez Con calidad Ahí sigue sobre la línea Para combinar Con Iker Muñoz De Yata Cosasuna De nuevo En el costado del área Miguel Rubio Providencial Para servir Esa pelota fuera Será saque de banda A favor del equipo Navarro Un Iker que vemos Que cada vez Que se aproxima A área rival Es un jugador Que tiene mucho talento Hemos visto Goles impresionantes Pero también No tiene gol feo Se lo hemos preguntado A Yagoba De hecho En alguna situación Y bueno Es un jugador En el que evidentemente Hay que pensar en él De cara al futuro Cuatro goles Lleva ya Segundo Máximo goleador Después de La lejanía De Ante Mudimir Que más tantos Lleva en este equipo Cuando remata Además es un jugador Muy pero que muy efectivo Cuando llega de segunda línea Remata Suelen marcar Y todos de bella factura Ahí la falta señalada Finalmente A favor de Osasuna Se ha hecho daño Uzuni Sí Se ha hecho mucho daño Ahora amarilla Para Lucas Bollet Parece que por protestar El delantero del Granada Reclamaba en la anterior Verdad Y ha picado la segunda Sí Eso es Está todavía en el suelo Doliéndose mucho Un Mirtu Uzuni Lo comentabas tú antes Alba Que es todo punto honor Con este Granada Porque sufrió una lesión En el tendón de Aquiles En el último partido Que tuvo con Albania Con su selección En el parón de selecciones Y desde entonces Ha jugado forzando Prácticamente todos los partidos Infiltrándose Y eso que la situación Del equipo es muy complicada Y que tiene una Eurocopa Muy ilusionante por delante Con su país Pero no quiere fallar Con su Granada El que es el máximo Valador del equipo Con 10 años Con una pierna Con dos o con media Va a darlo todo Por la camiseta Ya lo ha dicho Por esta horizontal Rojiblanca Que ama Tanto Con esa tendinopatía Aquilea Que decía Cayeti Es tacho de otra pasta Este jugador Y el amor es mutuo El granaderismo con él Y él hacia el granaderismo Porque desde el minuto uno Ha declarado Lo feliz que es en la ciudad Y en este club Perdona Miguel No, no Por supuesto Tienes toda la razón De lo que dices Pero quería Hablar un poco De lo que para un jugador Como Mirto Zuni Que es un gran talento físico El no estar al 100% En muchas situaciones El arrastrar Diferentes molestias físicas Al final le acaba condicionando Y bueno Creo que habla mucho De su categoría De su talento El talento de Lucas Mollier Que atesora también Tanto en su pecho Como en su bota Magnífico control Ahí en el reverso Cerraron dos El camino Y esa trayectoria Que ya tenía Entre ceja y ceja El San Gregoriense En esa buena acción Ese buen control En el interior del área Ahí insiste de nuevo Pisa la pelota Ya mira de cara Ya mira hacia la portería Y ese balón Hacia el costado De la zona de castigo Josviak Sale de la presión Y ha señalado Esa infracción Esa falta Y casi una amarilla Vamos a verla No sé si ha sido Una agresión con el codo Está haciendo El cesto El colestado La segunda del partido En dos minutos Las ha visto Jugadores del Granada Ahora veremos Repetida esa imagen Tampoco lo entiende En primer lugar José Ramón Sandoval Pide calma Alejandro Muñiz Ruiz Aquí vemos El caño de Sergio Ruiz Ah lo pisa A Rubén García Bueno Eso se supone Que es lo que ha señalado ¿No Miguel? Yo comentaba Hace unos minutos Que este colegiado Es el segundo Que más tarjetas amarillas Saca de la competición Esto que está dentro De una disputa De pelotas Y esa relación Que juzga Y la tarjeta amarilla Entiendo Que eso es una acción Que puede crearle Una lesión importante Pues bueno Ha considerado Que tiene cierta peligrosidad Que no ha medido bien En este caso Yosviak Y va a tener que estar Apercibido aquí Al final del partido Iker Divierte la jugada Buscando a Rubén Peña En contra Bruno Méndez Negocia el espacio Se hace con el esférico Yoha Mujica El recorte De Jorge Errando Para sortear A Facundo Pellistri Bola directa De Sergio Herrera Corta de cabeza Carlos Neva Se llama Yosviak Ahí en ese salto Al Oliver Atton Para marcharse Con la pelota Oye que velocidad Que cambio de ritmo Yosviak Estaba invalidada Esta jugada Estaba fuera de juego Lucas Bollier Fuera de juego Mano arriba En el inicio de la jugada Había fuera de juego A ver A ver Un metro por delante Yo entiendo cierta tensión Que se puede estar viviendo En el partido Bueno Es importante Que el colegiado Vuelva a tener El control del encuentro Pues se pide calma Al banquillo del Granada José Ramón Sandoval Estaba protestando mucho Estaba también antes El delegado del equipo Manolo Lucen Hablando con el cuarto árbitro Muy enfadado El banquillo del Granada Con las decisiones Del colegiado Sobre todo Con las anteriores amarillas Que han visto Dos de sus atacantes Si es que da la sensación De que llevamos 25 minutos Y no hay control Por ninguno de los equipos Del partido Mucho Juego directo Muchas imprecisiones Pocas situaciones de ataque Algunas pérdidas Que han podido provocar Alguna situación de ataque Pero de momento Poca situación clara Prácticamente Ninguna acción a balón parado Bueno Habla un poco yo creo También de las necesidades Mal momento En el que pueden atravesar Ambos conjuntos Y un poco El minimizar riesgos Yo creo que Que están teniendo Los jugadores Que ahora mismo Están plantados En el terreno del juego Que son dos equipos Miguel De juego muy directo De juego muy vertical Muy veloces ¿No? Ambos Y Sandoval Que pide a sus jugadores Que intensifiquen la presión Ahora se lo decía Sergio Ruiz En la salida de balón De Osasuna Que apretara más Que buscara el error De Osasuna Muy impresionante Están pérdidas Tras pérdidas Claro que sí también lo son Y se está palpando En el nuevo Los cármenes Mojica La pone al segundo palo De cabeza Rubén García Despeja Y el rubio Esa queda el Granada Ya está mirando de lado A lado Sergio Ruiz A quien puede encontrar Pues sigue en conducción Sigue a la aventura No había apoyo cercano Ahora sí lo encuentra Con Lucas Bollé Ya mirando hacia la portería Costado del área Lucas El 7 Que recorta Se frena en seco Ante la presencia Esa marca de Jorge Rando Encuentra en corto En esa pelota filtrada A Gerard Gumbão Que va a poner el centro Porque él siempre Centra Pero se encontró A Sergio Herrera Así Se finiquitó Esa jugada de peligro Esa trayectoria De Sergio Ruiz Era una pena Porque era una situación Donde la Granada Había salido muy bien Desde atrás Donde el propio Pellistri había avanzado Muy bien En esa búsqueda Al espacio Y tenía incluso La posibilidad De poder recibir Y meterse directamente Dentro del área La acción Se aralentizó Se encontró al final Lucas Bollé Algo más escorado Y bueno Lucas es un jugador Mucho más útil Dentro del área Con menos capacidad Sobre todo Para encontrar Un centro lateral O una zona De creatividad Abría los brazos Sergio Herrera Como diciendo No me la devuelvas Que mira como está Mertouz Unipresionando La salida de pelota Ignacio Miquel Balón al cielo Luego los cármenes El control de Josviak Se la queda Osasuna Y arrompe Por esa banda derecha Es John Moncayona Está doblando Jesús Arezzo Hacia el de cascante Va la pelota Arezzo La pone en corto Deja pasar Rubén García Pensando que llegaba Moy No lo hizo Cayó por el camino Gerard Gumbao Hombre a suelo Pero sigue la jugada De peligro Para el Granada Cruz de fútbol Que ya se asienta En territorio rival Carlos Neva Pelota por dentro Para Mirto Ya sube al área Lucas Boye Josviak Ayudando en línea De tres cuartos Tiene cerca Gerard Gumbao Decide bater una línea Y encontrar a Lucas Pero aparece en esa zona Hacia donde iba Teledirigido El pase del polaco Jorge Errando Pelea Johan Mojica Se lleva la pelota De Facundo Pellistri Se frena un poco El juego Lo pausa La profesión Palabras de José Ramos Andoval En la previa Cayeti Sí Sobre Yago Barrasate Que en la pasada Jornada de liga Cumplía 250 partidos Como entrenador De club atlético Osasuna En el que fue precisamente El partido 1500 Del conjunto rojillo En primera división Y que en esos partidos Ha conseguido 102 victorias Y 60 empates Numerazos Y una final de copa Manu Es lo que ha señalado La de Buñez Ruiz Ya enfilaba a portería Raúl García de aro Es una mano De Miguel Lo que no entiendo Es que le ha favorecido La decisión Pues no sé bien Qué ha pitado ahí Corta Robén García La puso Josviak Peleando en ese cuerpo Lucas Boye Se la queda Iker Muñoz Ahora sí A la carga Los de Yagoba Arrasate Metió la puntera De la bota Carlos Neva Y corre por la banda Sobre la línea de Cal Allá va con velocidad De Carrelitos Neva La está pidiendo Al pie Lucas Boye La recibe El buen control Mira Sergio Ruiz La pelota para Facundo Pellistri En la definición Es colado Pellistri Y qué golazo ¡Gol! 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 ¡Gol del Granada! ¡Gol de Facundo Pellistri! ¡Facu! 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 Estaba escorado Sí Poco ángulo Tenía también Pero ahí está Este talento descomunal El montevideano Para anotar El primero del partido Todo mana De una jugada De Carlitos Neva De un jugador Que tiene El Granada Club de Fútbol Al final Todo viró Hacia el otro lado Todo giró Con el toque sutil De Lucas Boye Con la conducción Y a la finalización De un futbolista Como Facundo Pellistri En la asistencia De Sergio Ruiz No puede cortarlo Johan Mojica Para adentro La manda A guardar el charrúa Con lazo De Facundo Pellistri Golazo Desde Granada Club de Fútbol 1 Club Atlético Sasuna 0 Veníamos viendo Como Sasuna Estaba teniendo Un ritmo de circulación Algo más lento Más previsible Estaba avanzando Sus líneas El Granada Y de esa manera Tan descarada En cuanto roba la pelota Incorporaba Muchos jugadores En el ataque En esta situación Eran 5 Los que han acompañado A la situación De poder finalizar Y Pellistri Un jugador que ya Había pisado área En situaciones anteriores No ha dudado Ha buscado portería Adelanta en su equipo Yo creo que en el momento Del partido Donde más estaban Intentando atreverse Vamos a ver Cómo reacciona Sasuna Pues golazo De Facundo Pellistri Del jugador Uruguayo Del Granada Club De Fútbol Cedido por el Manchester United El segundo De la temporada Ya le marcó Al FC Barcelona Lo hace hoy Anto Sasuna Lo ha celebrado Con muchísima efusividad Tanto El extremo Del Granada Como también El banquillo Y un José Ramón Sandoval Que levantaba Los brazos Al cielo Con este Gol del Granada Se reclamaba Esa versión Ahora que recordabas Aquel partido Ante el FC Barcelona En su segundo partido Vistiendo la horizontal Rojiblanca Fue un recital Del Charrua Y ahí de nuevo Marcando Su segundo gol Mira Se viene arriba Con la flechita Ahora el Granada Club de Fútbol En ese cuerpeo Yoha Mujica Reclama falta Sergio Ruiz Que le había robado La pelota previamente Se rehizo el cafetero Juega Moy Gómez Mira ahora la presencia De Bruno Méndez Impidiendo esa salida De pelota Por parte del club Atlético Sasuna Hay otra caída Ahora sí que Interrumpe el juego El colegiado Va con una amarilla En la mano Ha señalado Esa última falta Calleci Para Sergio Ruiz En el intento De robar el balón El mediocentro del Granada Ve la tercera cartulina Amarilla del partido La tercera para un Nazarito Es una entrada dura Yo creo que es necesaria Abajo Le ha hecho un favor Al propio Moy Que había sabido Salir muy bien De esa situación Ya venía caliente De este encontronazo Con Mujica Y bueno El partido está Con la tensión justa De dos equipos Que no ven otra posibilidad Que no se haga de ganar Donde hay muchos duelos Donde la pelota Está en terreno de nadie Y donde hay muchos jugadores valientes Por eso la capacidad La capacidad del colegiado De poder entender Cada situación En su mirada justa Y sobre todo Que no se le vaya el partido En unos derroteros Pero yo creo que no Al final no acaban interesando A ninguno de los equipos Ha abierto la lata El Granada Lo que es un gol muy importante Porque durante toda la temporada En general Le ha tocado mucho Remar a contracorriente Cari siempre a remolque Y eso es muy complicado ¿Verdad? En muy pocas jornadas Se ha adelantado en el marcador Y es algo que va a notar Sin duda el equipo Porque ahora está más enchufado Todavía pisa la pelota Lucas Bolles Se la entrega Gerard Gumbau En esa triangulación Haciéndose ahí el espacio Necesita recortar Y poner ese centro Buscando el punto de penal Que estaba Mirta Usuni Esperando ese servicio lateral Por parte de Carlos Neva Recuperó la pelota Muy Gómez Puede volar Desplegarse Ahora Club Atlético Sasuna Miramoy Está buscando esa pelota De vuelta Y al interior del área ¡El remate! ¡Fuera! Estaba ahí Rubén Peña Ya atacando el área Decidió jugarse el disparo Y mandar ese latigazo Raúl García Desde la frontal Que fue al final Una mano de Augusto Batalla para desviar a córner En esa salida en estampida Del equipo De Yagoba Rasate Oportunidad a balón parado Saque de esquina Sinónimo de peligro Especial atención A la jugada Desde el rincón de la bandera Por parte del cuadro de Rasate Allá va a colgar el balón Rubén García Marca la jugada El Joker El de Xativa Vemos la rosca Hacia el punto de penalti De cabeza No consigue dirigir Con el remate Certero Catena La pone de nuevo Al segundo palo Ahora otra vez De cabeza Lo intenta para el central Se marchó desviado Por encima de la portería Del Granada Club de fútbol Ya tenemos la primera intervención Miguel De Augusto Batalla Sí Bueno Vamos a ver Primero repetido el gol Una situación De un robo Enseguida Granada incorpora Muchos jugadores Lleva la pelota De un lado a otro Y Pedistin Finaliza Yo creo que muchas veces Donde los porteros No se lo esperan De manera directa Había mucha acumulación De jugadores Y a lo mejor La posibilidad Más habitual Es que se producese Un centro lateral Un pase hacia atrás Osasuna está intentando reaccionar Ha encontrado La primera situación de ataque Enseguida Granada ha reaccionado Prácticamente Con un despliegue físico De sus jugadores Intentando defender Esa jugada en superioridad Y a balón parado Lo comentabas Es un equipo Si no el más peligroso De la competición Trabaja muy bien Yagoba con sus jugadores Todo este tipo de situaciones Tienen jugadores Con una gran envergadura Poder aéreo Y ahí van a tener que Defender muy bien El Granada El resultado Un equipo Que habitualmente Ha afrontado los partidos Siempre yendo por detrás Con una mira diferente Y con un plan estratégico A nivel mental Complicado Y que hoy tiene la posibilidad De poder defender Con su afición Con el mérito De poder Haber encontrado Ese primer gol En el marcador Y con muchos minutos Por delante 16 goles La pelota parada Para Osasuna El que más de la liga 7 en córneres 4 en faltas 1 en saque de banda Y 4 de penalti Es cierto que También lo sufre 7 goles en contra Desde el saque De esquina 9 Los que ha encajado El Granada Desde el córner El que más De la categoría Nos enseñaban Los compañeros Perdona Miguel Me iba a decir Una cosa Referente a lo que Tú habías comentado Porque el Granada En distintas fases De la temporada Ha sido El equipo De las 5 grandes ligas Que más minutos Ha ido por detrás En el marcador Siempre ha tenido Que ir contra corriente Con todo lo que eso Supone Y ha encajado Muchos goles Y últimamente Está teniendo Más estabilidad Uy que se resbaló Ahí Ignacio Miquel Está Rubén Peña Mira Raúl García De aro La levanta Rubén buscando A Raúl ¡A palo! La segunda Fuera Al palo Raúl García Después De la jugada De Rubén Peña Se la dio Al delantero Que definió De primeras De cabeza Se encontró La madera Cerca de la cepa Del poste Después de ese resbalón De Ignacio Miquel A punto estuvo De penalizarle Al Granada Club de fútbol La elevó Rubén para Raúl Al poste A la segunda Fuera Chicó También Augusto Batalla Oportunidad Clarísima Para el empate De Osasuna Miguel Sí Granada es un equipo Que en el defensivo No ha estado bien Durante la temporada Y que cuando comete Roles de este tipo Evidentemente Le pueden penalizar Osasuna Creo que lo ha hecho Muy bien Rubén Peña Intentando irse Hacia uno de los De los costados Para intentar Condicionar De alguna manera Al defensor de Granada Uy Mira otra vez Ahí Raúl García Ya cierra Miguel Y de Ignacio Miquel Recorta Raúl El empujón de Miguel Rubén Falta 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 Favor de Osasuna Falta Peligrosa Y cartulina Amarilla Para el central De Leganes La cuarta ya Para un jugador Del Granada Por cortar esa Contra de Ignacio Miquel Protesta Yo creo que la amarilla Más que la falta Pero otra vez Jugada a balón parado Muy peligrosa Para Osasuna Son cuatro cartoneras Amarillas Todavía se lamenta Raúl Por la ocasión Que ha tenido antes A ver Yo entiendo que Miguel Rubio Se queje de esta acción Pero se desentiende De la pelota totalmente No tiene ninguna opción De poder disputar esa pelota Porque ya Con el recorte La pelota se escapa De su rango de acción Y es una tarjeta amarilla Clara O sea es de manual Y el colegiado En ese aspecto Lo ha tenido muy claro Nueve faltas Por parte del Granada De momento es de Castillero A cero Para Club Atlético Osasuna Que tendrá esta oportunidad A balón parado Vemos el rostro De Rubén García Ese cuarteto El mismo de antes Esa primera barrera También está Moy Gómez Veremos quién le pega Y será Moy como antes Si será Rubén García Lo decreta el colegiado Va Rubén el Joker Que le pega arriba Se marchó desviado Ese tiro libre directo Por parte de Rubén García Sigue enfadado Miguel Rubio Por esa amarilla Antes de hacer Miguel Me quería referir Lógicamente a Miguel Rubio Que no le ha gustado Nada esa cartulina Aquí vemos la acción Se lamentaba Raúl porque Lo veía muy claro Creo que ha querido Arriesgar mucho En ese remate de cabeza Ajustándolo mucho Al palo Pero también A veces hay que tener Esa pista de fortuna Que el remate Incluso del palo Le hubiera venido De manera mejor Y hubiera podido La segunda ya estaba Como muy escorado Y ya muy encimado También batalla Como para De encontrar portería Pero Y claro La primera también Hay que dirigir bien el balón Cuando te viene con Aéreo ¿Verdad? De primeras Ahí en carrera Era complejo A ver Es más fácil Rematar hacia adelante Que en este caso Rematar un poquito Porque la pelota Iba Picado abajo Sí Iba un poquito Más larga De lo adecuado ¿No? Pero Ha estado muy cerca Osasuna De poder empatar el partido Están viendo en esa parte Inferior derecha De los monitores El festival Que viviremos Para cerrar esta Noche de domingo Gran derbi Real Betis Balompié Sevilla Fútbol Club A disfrutar todos En la Liga TV En el Benito Villamarin De este partido Uno siempre De los señalados En rojo En el calendario Alejandro Catena Es una ataca Con una amplitud Muy grande Sus jugadores En los carriles Laterales Estamos viendo Tanto Areso Como Mojica La posición de Rubén El propio Peña Y claro Si la pelota No avanza Si no tienen Cierto control En esa progresión En su juego Como se produzcan Pérdidas Es un equipo Que está En un gran despliegue físico Que luego Le cuesta replegar Y que en este caso El Granada Mucho más estructurado Con un bloque Mucho más estrecho De manera mucho más directa Está al menos Teniendo la sensación De que era algo Más de peligro Desde el suelo Peleaba la pelota Lucas Bollé Entre Iker Y Jorge Aponaron en la situación El 2 al 7 Del argentino Del ex del Elche Tenemos el control Con el escudo La caída Ante Jorge Rando Que reclamaba El jugador Del Granada Y ya también Ayuda de Iker Moncayola Moy De nuevo Para el de Garino Ain Sikker Muñoz Con zona En el círculo central Ya en campo Rival Alejandro Catena También lo hace Jorge Rando Arezzo Retrasa Para el central De Campanas Moy Yamir Hacia adelante Club Atlético Sasuna Johan Mojica Interioriza un poquito Su posición Sobre la línea Iker En esta banda izquierda Algo más de centrocampismo Estamos viendo en este minuto 40 Porque hemos visto muy pero que muy poco Durante Esta primera parte Cuando se Muy pero que muy ofensivo El choque de área a área Prácticamente Largo Buscando una referencia Buscando a Rubén Peña De cabeza En esa devolución Para el Abulense Ya pisa la pelota Ante Bruno Méndez Dejada para Mojica Yo creo que no se esperaba Que viniese hacia él ese balón Se quedó algo retrasada En esa posición Y apareció Sergio Ruiz Para enviar a banda Moncayola Tocando de primeras Muy Gómez Con Catena La cruza a la divisoria Iker Recorta a Ignasi Miquel Se le echa encima al central Con ayuda de Catena Busca un balón raso A romper líneas con Rubén García Vuelve la pelota a ser Con el equipo Navarro Sobre la línea Rubén García Ante el Carlos Neva Por dentro Areso Iker Sergio Ruiz Buen slalom Otro más Pero Iker Muñoz Va a servir ese centro Taponado Será saque de banda Bonito doble regate Osasuna lo intenta Es cierto que hay una señal inequívocada De que el equipo No está en su mejor momento Y es que gran parte De los controles Que hacen sus jugadores Primer control es hacia atrás Muestra de falta de confianza De dudas Y eso muchas veces Ralentiza la posibilidad De poder afrontar un ataque El pase atrás de Muy Taponado por parte de Ignasi Miquel Será córner Saque de esquina Salen corto Muy la devolución Con Rubén García Levanta la pelota Buscando el segundo palo El remate Que no llega de Jorge Rando La pelota que se pierde Por línea de fondo Ahí hay una caída En el interior del área Dañado Ignasi Miquel Sí, se duele El central del Granada Club de Fútbol Se lleva las manos a la cara Aquejándose de un golpe El Granada que en los últimos minutos Está sufriendo más Con más presencia En su campo De Club Atlético Osasuna El equipo de Sandoval Que hizo un ejercicio De supervivencia tremendo La pasada jornada En San Mamet Después de adelantarse Con un gol olímpico De Gumbau Que creo que al final Lo dieron en propia portería Marcaba el Atlético Un poquito después Y aguantaba Prácticamente 60-70 minutos Con el marcador empatado Con las acometidas del Atlético Acostumbrado a sufrir En estas últimas jornadas Con resultados positivos El Granada El rendimiento defensivo Del Granada En esa segunda parte Que dice Callejón En San Mamet Tiendo en cuenta Que es un equipo Que ha sufrido mucho En esa faceta Nuevo defensiva Y denota Que ha mejorado En las últimas jornadas Y ese trabajo Ese arte De defender Que se vio en ese partido Porque tuvo que sufrir Y mucho Y vimos a jugadores Como Josviak Haciendo una gran tarea Defensiva O a Lucas Bolle Y compañía Para guardar ese puntito Que puede hacer Más bueno todavía En caso de ganar En el día de hoy Lucas Bolle Pisa la pelota Se marcha Entre un enjambre De futbolistas navarros La pisa Facundo Pellisti Otra vez ante Mujica Otra vez escorado En esa parte derecha Donde Manolo Acción del gol Al final se quedó Sin campo Se hizo de noche Se le apagó la luz Lo que vamos a vivir Aquí en el partido En este perfil Mujica es un jugador Muy intenso Y Pellisti es un jugador Que no cesa Sobre todo En intentar ese uno Contra uno De manera constante Muy pelota larga Para que controle De cabeza Rubén García Está muy exigido Muy forzado Mucho más suelto Pellisti Con Bruno Méndez De lateral Que tiene unas cualidades Defensivas quizá Más elevadas Que las que tiene Ricard Que tiene más Proyección ofensiva Entonces creo que se libera Y se le ve más cómodo En ataque A priori Llegó para ser central Sí Empezó jugando central De hecho Y es donde más ha jugado Creo en su trayectoria Bueno También Bueno es que llegaron Centrales En el mercado invernal Y siguen jugando Los de siempre Los Miguel Rubio Ignacio Miquel Sí Es llamativo Un equipo que ha sufrido Mucho a nivel defensivo Que ha tenido datos Muy malos Y que llegan Entrenadores Y acaban confiando En los mismos Al final la plantilla Es la que les Hay que intentar Sacar el máximo Rendimiento De los jugadores Que tiene Sin buscar excusas Sandoval No es un entrenador Que se caracterice Por buscar excusas Y en este caso Bruno Yo creo que también Ha sabido también Entender lo que le tocaba Sumar para el equipo Y eso es La prioridad En un equipo Que la máxima importancia Es intentar salir De abajo Lo antes posible Busca el segundo El Granada Club de fútbol Antes del descanso 20 segundos Se acabará Esta primera mitad Bruno Méndez Largo ante Rubén Peña Rubén Peña Donde esa pelota Para Johan Mojica No encuentra Facu Pellistre Recupera Esasuna Que ahora sí Puede tener el empate Antes de que pite Muñir Ruiz Balón profundo Para Rubén Peña Y en el interior del área Recorda su marcador El toque sutil Para desviar Esa trayectoria De balón Pero sale Augusto Batalla Para cazar Por alto Esa pelota Esto Va a morir Aquí esta primera parte Con este 1-0 A favor de Granada Club de fútbol El golazo De Facundo Peñistre Que está elevando El festejo En el nuevo Los Cármenes De momento Antonio Callejón Si Se marchan Los jugadores Se había hecho daño En esa última acción Augusto Batalla El portero Que ya se encuentra recuperado Hablan algunos jugadores De Club Atlético Sasuna Con el cuarto árbitro También con el Colegiado principal Aplausos en la grada De momento El nuevo Los Cármenes Viviendo una nueva victoria De su equipo No acompañaron los números Pero Que este equipo Tiene alma Que tiene garra Que tiene calidad Que tiene corazón Es Evidente No le acompañaron Últimamente A Club Atlético Sasuna Pero Lo mismo Podemos decir Del equipo de Yagoba Rasate Que lo ha intentado Que ha tenido Sus opciones Para empatar Especialmente En aquel balón En la cepa Del pueste de cabeza Por parte de Raúl García de Aro Miguel Bonito partido El que estamos disfrutando La ventaja es perima Todo se va a decidir En la segunda parte Sí Casi Un 70% de posición Por parte de Sasuna Un tiro a puerta Por cada uno de los equipos Casi 100 pases más Por parte de Sasuna Pero la sensación Que ha habido en el partido En esta primera parte Es que La nada ha tenido Mucho más control O mucho más claro En cómo quería ejecutar el plan Hasta aquí esta primera parte Enseguida regresamos Con el devenir Del choque magnífico Que estamos disfrutando En Los Cármenes Y en la Liga TV Pequeño impas Pequeño alter en el camino Enseguida regresamos Con más fútbol Disfrutón en la Liga Y ellos por Seguimos de sobrevesa En el uno Los Cármenes A sueto Ahora mismo En este partido Que estamos disfrutando En la Liga TV Entre Granada Club de fútbol Y Club Atlético Sasuna Pues es una grandísima Primera mitad La que hemos vivido Entre estos dos equipos La primera Diana Fue un golazo De Facu Pelliste A media hora de juego Para adelantar Al equipo necesitado Al equipo Que está tirando De orgullo De dignidad De talento Que tiene por supuesto El cuadro de José Ramón Sandoval Pero ha sido En la única oportunidad Prácticamente A portería Que ha tenido El equipo Nazari Tuvo el empate Club Atlético Sasuna en un balón Al poste A la cepa del palo Por parte de Raúl García De aro En un choque En esta primera mitad Miguel Torres Saludo de nuevo De muchas llegadas De muchos acercamientos Y de fútbol Muy ofensivo Y vertical Por parte de ambos Sí Muy buena salva Ahí vemos el grafismo Por parte De Granada Pues ha sido Un equipo Mucho más práctico Mucho más decidido Ha habido muchos momentos De imprecisiones Y yo creo que Granada Se ha mantenido En un buen bloque Defensivo Intentando anticiparse Recuperar Y jugar con una velocidad Muy rápida En juego directo Intentando encontrar Siempre a Lucas Boyer Jugador máximo Exponente en ataque Siempre dando la posibilidad De poder Bueno Prolongar el ataque Y en esta situación Con un pellistre En amplitud Pues ha golpeado Sin dudar Con mucho criterio Y ha adelantado En el único tiro A portería Que ha tenido Granada En esa primera parte Osasuna Bueno Ha querido tener algo más La pelota Ha querido trasladarla Lo más rápido posible A campo rival Muchas veces con imprecisión Muchas veces con un primer control Hacia atrás Que daba la posibilidad Que el Granada Pues diera un pasito Hacia adelante Y que fuera algo más agresivo En esa presión Algo más dudativo Y la ocasión más clara Tiene este jugador Raúl No sé si sigue lamentándose En una pérdida En un error De Ignasi Miquel Rubén Peña Ha logrado Trasladar la pelota A través del centro lateral A Raúl Y en ese remate Ha querido ajustarla Tanto que dio La pelota en el palo Bueno Primera parte disputada Entretenida A mí se me ha pasado volando Yo creo que Estamos delante De una Provisiblemente segunda parte Muy interesante Muy enérgica Y que sobre todo Con alternativas En los banquillos Se sigue el nivel mostrado En esta primera parte El espectáculo Está asegurado En esta segunda mitad Antonio Callejón Saludos de nuevo Para ti también Algo digno de mención En este tiempo de descanso Amigo ¿Qué tal de nuevo Alba, Miguel? Bueno Los jugadores de Osasuna De banquillo Han estado peloteando De forma muy tranquila Los del Granada Club de Fútbol Han estado dentro del vestuario Prácticamente Hasta hace nada Por lo que entiendo Que no va a haber ningún cambio Han saltado ya Los titulares De Osasuna Esperando que salten Los de Granada Y que el árbitro De comienzo A esta segunda parte En un nuevo Los Cármenes Que ha recibido hoy 13.825 Espectadores Un poquito por debajo De la media El Granada es uno De los equipos Que más porcentaje De afluencia tiene Pese a la situación Del equipo Así que chapó Por su ágil Es la bombonera Granadinista Un territorio Embatido En la pasada temporada Donde nadie consiguió ganar Y en esta pues Evidentemente hablamos De la primera división Todo va a costar Un poquito más Salen aplaudidos Ovacionados Por su público Los jugadores De la horizontal Rojiblanca Ahí está el goleador Facundo Pellistri Gran gol El que ha notado Muy pero que muy escorado Para aventajar A un Granada Club de fútbol Que si se ha puesto Por delante En el marcador Que hoy no tendrá Que ir a remolques Si un club atletico Es un al que también Le cuesta reaccionar Cuando encaja El primer tanto Y veremos De lo que es capaz En esta segunda mitad De que le habrá dicho Que tecla habrá tocado En la mentalidad De sus jugadores Yagob Arrasate Veremos Esto está a punto De reanudarse Esperando el silbato En la boca De Muñir Ruiz Y a ejecutar Ese saque Iniciar en esta segunda mitad Del Granada Club de fútbol Ahora a la derecha De sus pantallas A la izquierda El equipo De Yagob Arrasate Hay que esperar La pelota sigue plantada En el círculo central Y ahora sí Se reanuda el partido 1-0 La ventaja mínima Para el Granada Club de fútbol Que busca seguir soñando Que busca darle Una alegría más La cuarta de la temporada A su afición Recuperar pelota Moncayora No, no pudo controlar Ese esférico Iba demasiado potente Ese envío Ya la mueve El equipo rojiblanco Gumbau Lucas Boyer Se negocia el espacio Amaga con un balón por dentro Decide jugar atrás Para Gumbau Gira el juego Banda derecha El control de Bruno Véndez Estaba pidiendo Lucas Boyer Decide retrasar la pelota Para conservar el cuero Y no jugársela Hacia las inmediaciones Del área rival Vuelta a empezar Para el equipo Granadinista En largo Bruno Véndez Prolonga de cabeza Lucas Boyer No llega Hacia el esfer Y convierte a Usuni Batalla con Miguel Rubio Rompiendo alguna Que otra línea Encontrando Después de esa portería Facundo Pellistri Que ahí recorta Y sobre la línea Impide que salga esa pelota En largo batalla Control Excelso De Lucas Boyer Oportunidad Para el ganadista Yusmiak Con la pelota Contrada El envío Filtrado Puede girarse No consigue hacer Lucas Boyer Ahora sí Ese remate Es la suya Es la jugada Mítica De Lucas Boyer La media vuelta Gumbau Y esta es la de Gerard Gumbau El latigazo Desde la media Larga distancia Se marchó Desviado Ese tiro De Zurda Del Girard Salió muy bien En Granada El partido En esta segunda parte Teniendo la pelota Intentando buscar en largo Sorprendente también Un poco la puesta en escena De Osasuna Permitiendo que en esas pelotas En larga Pueda recibir Como en este caso Lucas Boyer No se le anticipe No se le dispute la pelota No se le impida La realización De un buen control Y sobre todo Cuando ha recuperado La pelota Intentando buscar rápidamente Un balón en largo Que balón Nos unen el mano a mano ¡Gooooool! 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 De un guerrero De un enamorado De la horizontal Rojiblanca Es su goleador Es su genio del gol Es Mirto Uzuni La eterna lucha De un Granada Que aquí quiere alargar Endulzar La posible caída Celebrar una victoria Y más cerca de ella Está después Del pase Magnífico De Kamil Jozmiak Para un Mirto Uzuni Que de las piernas De Sergio Herrera Va hacia el delantero Después de ganarle La espalda A los centrales De pisar La bola De manera magistral Y de enviar Y de enviar a guardar Ese balón Prácticamente Con un juego muy directo Se ha plantado Filtrando un pase A Mirto Uzuni En un auténtico ídolo Si no me equivoco Decías ¿Qué decías? Perdona No, que estaba hablando Un poco de la sensación Que nos está dando Este Granada Un Granada Que ha sufrido mucho A nivel defensivo Y que De la sensación De que muchas veces Los entrenadores Que han estado anteriormente Se preocupaban mucho más De organizar al equipo A nivel defensivo Y bueno Esasuna Que no está en un buen momento Aunque no está teniendo la pelota Porque está teniendo Mucha más posición Esasuna Cuando está atacando Está atacando Muchas veces Con su prea numérica En relación a Asasuna Cuando vine Dije que quería Que los jugadores Se sintiesen ganadores Dentro del campo Esa fue la frase De José Ramón Sandoval Cuando llegó Y esa fue la frase Que parece haberse clavado En el corazón En el alma En la cabeza De cada uno De los jugadores Del equipo granadino Busca la réplica Asasuna Es Jesús Areso Acaba ese balón Por dentro Hacia la demarcación Del jugador que rompía Que era Rubén García Lo rescata nuevamente La pelota El elenco ganadilista Ya está Buen balón con el exterior Para Gerard Gumbau La pone al punto De penalti Usuni ¡Fuera! 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 Mirto Usuni Ha tenido el tercero Ha tenido el doblece El del distrito de Verad ¡Qué jugada! ¡Qué oportunidad! ¿Cómo está el Granada? Este equipo Que es de primera Y que va A seguir soñando Que va a seguir peleando En esa privela El envío de exterior Los tres deditos Para esa conexión Con Gerard Gumbau El envío adelantado Que no puede sacarlo La zaga Lo tuvo todo de cara Pese a la complicación Estábamos hablando De Mirto Usuni Miguel Sí, se lamentaba Porque sabía que era Una situación Lo más ajustada A lo que A él le gusta ¿No? La acción De Lucas Boyes Es excepcional Como es capaz De atraer a jugadores rivales Para la pelota Y enseguida Con el exterior Busca ese golpe Al espacio El primer control El primer control El primer control El primer control que reciban, se puedan dar la vuelta, levanten la cabeza, incluso piensen dónde quieren meter la pelota, no hay agresividad, no hay situaciones de dificultar al rival el avanzar con su juego, estamos hablando de un Granada que está en una posición incómoda y que también se equivoca muchas veces a nivel defensivo y que en este caso Osasuna tampoco se lo está poniendo complicado, un Granada bien estructurado a nivel defensivo, con muy pocas situaciones donde atreverse y creo que está llevando a Osasuna a un partido donde tiene que asumir muchos más riesgos y donde el Granada realmente está haciéndose con la pelota y con un posicionamiento mucho más claro para poder afrontar un ataque. Y por ello ya prepara ese primer cambio, esperando Pablo Ibáñez. Ahora lo contamos porque atacó Osasuna. Muy, pelota para Rubén García, ya la frontal del área, se le echó encima pero sigue Rubén García en ese amago, viene el centro buscando el punto de penalti, consiguió sobrepasar la primera línea y plantarse cerquita de la frontal de la chica, de la guarida de este Granada Club de Fútbol que ve como de nuevo viaja en esférico a sus botas. Ahora hay falta. Esta acción de Rubén García ha sido muy parecida al gol de Pellistri y Pellistri no dudó, tiró la portería, en este caso Rubén ha querido buscar el centro, daba la posibilidad que tenía la posibilidad incluso de golpear, unas veces las sensaciones, un poco estaba de confianza de los jugadores que se demuestran en estos aspectos. Pues ya sea por un aspecto más físico o más mental, no le estaba gustando a Rasate lo que estaba viendo y ha decidido retirar del campo a Moncayola y a Rubén García y ha dado entrada a Pablo Ibáñez y José Arnaiz. Cierre mucho más energía a su equipo a Rasate, Moncayola era uno de los jugadores que entraba en relación al último partido con el Ray Vallecano la derrota y bueno tampoco se le ha podido ver mucho en el terreno de juego, algo mucho más pendiente sobre todo en la progresión de juego pero es que Osasuna no está teniendo el control del partido y por eso yo creo que Rasate no ha dudado, no sé si provocado por el segundo gol pero su equipo tiene que reaccionar, quedan muchos minutos por delante, Osasuna es un equipo que ha competido siempre muy bien, que no ha bajado los brazos y que tampoco una de las mejores opciones es ante ningún rival y menos ante un rival herido como el Granada poder alentarle darle la posibilidad de que se sienta mucho más cómodo. Aquí lo vemos, son 12 faltas cometidas por parte del Granada, demuestra lo que se está jugando en el partido y en ese aspecto pues tiene que igualar los Osasuna. Recibe Jesús Arezzo, ante él Carlos Neva pisa las pelotas, viene también ayuda a Lucas Bollé, sobre la línea buscaba la progresión de Rubén Peña, nos da esa pelota se la queda Yusbiak. A gusto batalla. Le envío largo, larguísimo, no puede controlar ni Pellestre ni tampoco Mojica pero le favoreció por posicionamiento al futbolista colombiano. Y ni una sola falta de Osasuna. Minuto 55, es raro que un equipo como Osasuna no haya realizado ninguna falta. El envío largo de Jorge Rando, buscando al recién entrado a Pauli Báñez. La falta en ataque señalada por parte de Alejandro Muñiz Ruiz. Ahora mismo Antonio Callejón, a 10 puntos, está la salvación luego de la derrota del Real Club Celta. Es cierto que son 10 puntos, quedan 18 en juego, 15 si ya obviamos esta jornada. A ver, lo que tendría que darse es un milagro, es un casi imposible, pero pese a la victoria al empate, claro con el empate del Mallorca, hay opciones en caso de que esta acaba sesión. De hecho aquí algún que otro aficionado, optimista, con el segundo gol de Uzunia, abría el móvil y miraba la clasificación. Yo creo que estaban haciendo cuentas, pero son 10 puntos y quedan 15 en juego, es muy difícil. O sea, como dice Sandoval, no hay que mirar en el segundo gol antes del primero. Mira Raúl García de aro en el disparo, se marchó fuera, cruzó ahí en demasiada pelota, llegó a tocar, será córner, saque de esquina, no miran la clasificación, los jugadores del Granada no pueden hacerlo, sí que la mira Club Atlético, Osasuna y sobre todo los resultados después de esas dos derrotas seguidas, quiere volver a ganar y va a seguir compitiendo al máximo primero para recortar, después para igualar y quién sabe si remontar por primera vez. En la temporada viene el servicio al interior del área de cabeza, despeja Lucas Bollé a hacer lo propio, Facu Pellistre, buscando un buen envío hacia Mierta Usuni, cierra bien la defensa, chica sus filas, Osasuna, ha perdido Pablo Ibai, no puede controlar esas pelotas, ha quedado Lucas Bollé en combinación con el polaco, ahí está Camille Chosviak, dejando atrás para Carlitos Neva, la triangulación con Gerard Gumbao implicándose en la jugada, a la presión férrea de Osasuna y le sacó Rédito, ahí Jesús Areso, a Olivañez, Moy y a respirar Johan Mojica, primer amago, a su ladito José Arnaiz, allá va José en el vértice, buscando la posición de golpeo, por supuesto José Arnaiz, cierran bien la puerta a los jugadores del Granada, Mojica, a la primera no, y a la segunda veremos el colombiano, qué buen balón para José, quería darse la vuelta rápidamente, Miguel Rubio falta, infracción favorable al equipo de Illagob Arrasate. Ahí vemos la situación anterior, con ese golpeo cruzado y la mano de un Augusto Batalla. Osasuna, a pesar de las dificultades que está teniendo, si logra encontrar portería, estamos saliendo de que, hablando de que quedan muchos minutos por delante y que queda mucho partido. Aproximándonos a la hora de juego, resta un mundo, y ojalá que no acabe nunca, porque está siendo un partido mayúsculo, José. Entrelazándose el rojiblanco y el verde en el interior del área, la frontal, allá va José Arnaiz en el golpeo, cuelga la pelota, primer palo, saca de cabeza a Lucas Bollé. A por ellas, Sergio Ruiz, el balón al espacio, corre hacia él Mirto Usuni, ya cierra sus filas, el balón filtrado para Josviak, ahí está el mano a mano, recorta Josviak, sale el portero, sigue con la pelota el polaco, tiene que salir de la guarida, de taco para Facu Pellisti, qué oportunidad, sigue el Granada insistiendo con Facundo Pellisti, Johan Mojica en el envío atrás, buscando a Mirto Usuni, qué salida a la aventura, qué vendaval, qué estampida del Granada Club de Fútbol, entre esto que se plantó en área rival, Usuni para Josviak al final, apareció Sergio Herrera, Miguel. Está muy convencido, el Granada con el partido, sobre todo el plan de ejecución, más allá del resultado, está creando muchísimos problemas al ataque, Usuni está intentando robar en campo rival, está acumulando muchos jugadores y cuando Granada logra salir de esa primera presión, tiene jugadores en ataque, hemos visto a Usuni, pero el propio Lucas Bollet está realizando un gran partido, sabiendo darle oxígeno a su equipo, y Josviak también, en este caso creo que el pase es excepcional, lo hizo muy bien, intentó buscar ese recorte, pero Sergio Herrera estuvo excepcional, saliendo, tapando, anticipándose, arriesgándose con lo que tiene que hacer un portero. Mira, José, filtraba la pelota, Rubén Peña, tocó Ignasi Miquel, quiere impedir que salga por el área de fondo y que por ende sea córner, y la salvó, Rubén Peña, el centro taponado por Gerard Gombao, recupera la pelota, la saca ahora en largo, ya juega el Granada con Lucas Bollet, de espaldas a portería, otra vez el envío de cara por parte del jugador argentino, ahora un Gerard Gombao, se le está gustando el Granada, se está gustando en los últimos tiempos. Vamos a ver si Osasuna con Rubén Peña, que ha cambiado de banda, si tiene posibilidad de, bueno, buscar situaciones de centro lateral, de esborde, tanto Rubén como Arezzo son dos jugadores que tienen mucho recorrido, y por este perfil izquierdo, Osasuna, el Granada en la segunda parte está creando mucho más peligro. Decíamos en la primera parte que el Granada era un equipo que estaba acostumbrado a ir contra Corriente, no le suele ir muy bien tampoco a Osasuna cuando empieza perdiendo los partidos, tres empates y trece derrotas cada vez que Osasuna ha ido perdiendo en esta temporada, que cuesta remontar. Veremos si hoy es capaz de romper la racha, de momento tiene un duro trabajo, Berto Nussi en el cuerpeo, su único en Jorge Rando, cayó el albanés, dice Muñiz Ruiz que no había nada punible en esa jugada entre el delantero y el central, y ya juega Club Atlético Osasuna y lo vemos de nuevo. El contacto, pero lo que siempre hablamos, el colegio al final es el que decide si es lo suficientemente fuerte como para poder tener que desequilibrar al rival. Más allá de eso, son situaciones de uno contra uno en las que está teniendo ahora mismo el Granada en ataque. De portero a portero, maneja Sergio Herrera, acostumbrado siempre a que deje alguna parada importante, alguna parada antagónica en cada partido, y le ha salvado una, y que buen control en ese reverso magnífico de José Arnaez, recorta uno, sortea al siguiente rival, se asocia en corto con Raúl García de Aro, la deja de cara para que la jugada la inicie en esa pedalada, y la bicicleta de Johan Mojica, otra más, la segunda, que dice el colegiado y que se levante el futbolista cafetero, que hasta la cocina quería ir, subido en bicicleta, se la queda Josmiak, a la carga Granada de nuevo, contragolpe, puede ser letal, la pelota para Mirto Usuni, asistente para goleador, Usuni, 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 fuera. El remate de Mirto Usuni, qué ocasión, qué jugada, qué oportunidad, de nuevo los mismos, el asistente y el goleador, de nuevo la jugada en la contra, de nuevo el despliegue del equipo de José Ramón Sandoval, acaba de perdonar el tercero, clarísima, la tuvo de nuevo Mirto Usuni, Miguel. Hay que ver esa acción, eh, de Mojica, no sé si le pisa o no, lo que está claro es que le desequilibra, a partir de ahí, casi 30 minutos quedan de partido y da la sensación de que Osasuna está partido, roba Granada y situación de uno contra uno, de presencia en área por Mirto Usuni, lo extraño es que este jugador ya sea la segunda situación en la que no ha podido finalizar, ha tenido tiempo incluso para controlar, para poder, eh, bueno, esperar a ver si Herrera se decantaba por uno de los dos lados, ha querido, eh, de manera imprevista golpear y, y bueno, eh, podía ser el tercer gol que cerra el, el, el resultado, el partido está muy abierto, pero la situación mía es esa, que, que Osasuna claramente esta partido, eh, está teniendo muchas, muchas alturas, o mucho espacio entre diferentes alturas y, y está sufriendo mucho cuando pierde la pelota. Por si no lo da falta, Galleti, por Eike Muñoz. Sí, sobre el jugador de Osasuna que se duele en el terreno del juego, en el área técnica del Granada se cuece más pronto que tarde algún cambio, está hablando José Ramón Sandoval con su segundo, con Ismael Martínez, señalando incluso a algunos jugadores y comentando, por supuesto, eh, eh, por muy bajito, no podemos leerle los labios, eh, situaciones para posible cambio, en Club Atlético Osasuna calientan varios jugadores, bueno, calientan los que le queda a Yago Barrasate de campo, como son Juan Cruz, Unai García y Lucas Torró, en el Granada están Ongla, Arezzo y Melendo. Juega Sergio Herrera con Alejandro Castena, Arezzo, y se la pelota viene hacia adentro, el lateral derecho, volador del Club Atlético Osasuna, girando el juego hacia la banda de Johan Mojica, el tuyo a mí, con Emoy Gómez, pelota por dentro, José de Cara, Jalesprico hacia la divisoria, rescata la pelota, Iker Muñoz, ante la presión de Mirta Usuni. Pablo Ibáñez, ya cambia de ritmo, por dentro, toca y enlaza con Rubén Peña, pisa la pelota, Rubén Peña, ahí está Jesús Arezzo, el envío para Iker Muñoz, la pelota filtrada, para nadie que rompiese en esa línea, en las espaldas de los centrales del Granada, Cruz de Fútbol, se queda el esférico Augusto Batalla. Están atacando casi ocho jugadores de Osasuna, con tampoco la claridad o la situación en la que se atisbe un ataque claro por parte del equipo de Arrasate. Está defendiendo únicamente con un buen posicionamiento el Granada, en bloque bajo, con una línea defensiva en buenas distancias y eso está provocando que Osasuna no tenga ni la capacidad de riesgo para intentar buscar un pase filtrado, un pase al espacio, donde poder atacar de manera diferente, no todo a través del centro lateral. Dos goles de momento en el nuevo Los Cármenes, dos goles a Rubén Salganada, Club de Fútbol, ahí vemos una peonza, dos, vaya mareo para Iker Muñoz, que sacó la pelota para José Arnaiz, oportunidad para Osasuna, le pega a José, envío bombeado, madre mía, en ese rechazo, al tejado de la portería después de tocar en un jugador rival, el latigazo, que se sacó el talad verano y el Gran Derby, que cerrará esta noche, ya veían, sobreimpresionado ese partidazo que tendremos el domingo. Y el envío venenoso, finalmente, al tocar en el jugador rival, ahí va el saque de esquina, el cuarto ya para Club Atlético, Osasuna, Bajosa, Arnaiz, a colgar la pelota, lo hace hacia el segundo palo, no hay un remate, hay un despeje que se encarga de conservar y de colgar al área muy al segundo palo, Pablo Ibáñez, ahí el despeje, en la retaguardia se queda Facundo Pellistri, ante el José Arnaiz, ya mira de lado a lado el Charrua, buscando la mejor opción, lo encuentran Sergio Ruiz en la pelota, le cruza ya la divisoria para que corra y se despliegue, Gerard Gumbao, sale de su guarida Sergio Herrera, para mandarla a territorio ajeno, de nuevo vuelve al suyo, al Navarro, al Pamplonica, Osuní de cabeza, pierde de vista la pelota, en los suelos estaba Iker Muñoz, alguno que trae imprecisión en este momento del partido, busca serenarlo, busca ordenar el ruido del Granada, lo hace Josviak, reclama el manotazo señalado por parte de Muñoz Ruiz en este baraceo a la hora de controlar la pelota y llevarse el esférico. Y en el banquillo del Granada han hecho un gesto a Martín Ongla de que acelere sus ejercicios de calentamiento, va a ser el primer cambio más pronto del Granada Club de Fútbol. Iker Buscando el cambio de sentido de orientación en el juego, buscando la derecha hacia el Suareso, encontrando a Carlos Neva, rápidamente la pelota en movimiento, la puso Pablo Ibañez hacia él va el cuero, el envío por dentro, Iker Muñoz, de seguida el árbitro, ahí no puede controlar la pelota, Moigómez se la recuperó Facundo Pellistre, se levanta rápidamente el charrúa, toca la pelota atrás, impacta en Rubén Peña, se envió de Carlos Peña, de Carlos Neva, salió ese balón, por poquito pero sí lo hizo, saque de manos, a calentar Gonzalo Villar. Sí, veremos de los tres que están calentando en el Granada quién va para el banquillo, si es para entrar al terreno de juego o simplemente para descansar, bueno se marcha Melendo que parece que va a sentarse, de momento no hace cambio Sandoval, que yo creo que la idea de sacar a Martín Ongla era por prevenir a alguno de los jugadores que tiene tarjeta, ya sea de ataque o al propio Sergio Ruiz, pero es que está tan cómodo con el juego de su equipo que yo creo que no le apetece ni cambiar. Pellistre recibe dentro del área, puede recortar a Jorge Rando, que hay Pellistre sobre la línea de fondo, qué balón magnífico para el desmarque, otro más del Charrua, en otro acercamiento peligroso, buscando el tercero del Granada Club de Fútbol, tiene que descontar Osasuna, si quiere rascar algo de nuevo los cármenes. Cada vez más cerca de la cuarta victoria de la temporada, el equipo rojo y blanco de la cuarta, en su casa. Viene a zona defensiva, Pablo Ibáñez, a la creativa José Arnaiz, más adelantado Moy Gómez, ya corre, Joja Mujica recibe la pelota en ese flanco izquierdo. Adel Bruno Méndez, cerca Pellistre, el toque atrás para Moy Gómez, Ibáñez, cuando la derecha recibe la pelota Rubén Peña, ya buscando Arezzo, le está diciendo Arezzo, sube, 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 quiero que pongas el centro, que lo haces muy bien. No, sobre todo es que hay mucho... Uy, o esto, qué maravilla de Rubén Peña para combinar con Raúl García de Aro, de nuevo la bolsa, la pone al segundo palo, quien remata el control de cabeza por parte de José Arnaiz, tiene que salir un poquito de la zona de castigo que combina con Pablo Ibáñez, ha perdido algo de temperatura esa jugada del equipo de Yagob Arrasate, pero viene Mojica a servir el balón, despeja de cabeza, lo hace Carlos Neva, se la queda Lucas Boyen, ese cuerpeo, de cara, ya ve el fútbol, de cara, sí, el Granada, otra vez Camil Jozmiak, tiene a Mirto Suri, sigue Jozmiak en la pelota hacia Gerard Gumbao, le pega o no Gumbao, va de zurda, Gerard Gumbao, Jesús Arezzo, Arezzo para taponar, Arezzo para enviar a saque de banda, decías Miguel. No, comentaba, iba a comentar por parte de Osasuna, que da la sensación de que los jugadores que están por delante de la pelota muchas veces están de manera pasiva, no están ofreciendo alternativas para el poseedor de balón, movimiento al espacio, movimiento de apoyo y eso de alguna manera está planteando un ataque muy previsible y muy cómodo defender para el Granada, por parte del Granada vamos a ver si Sandoval medita dejarle más tiempo en el terreno de juego o no, más allá de esa tarjeta amarilla, pero Lucas Boyen está haciendo un grandísimo trabajo por el equipo. Y Jozmiak ahí estaba precisamente buscando al argentino, despeja Catena, saque lateral y creo que en este preciso instante se va a producir ese doble cambio, Calleci. Sí, se produce otro doble cambio en la fila de Club Atlético Sasuna, se retiran del terreno de juego tanto Rubén Peña como Iker Muñoz y entran al campo Lucas Torro y Unai García, también ha llamado Sandoval, además lo ha hecho justo después de que Arrasate llamase a sus jugadores, ya se ha decidido y van a entrar al campo, no sé si en esta misma ventana o después están Arezzo y Martín Ongla, delantero uruguayo y el centrocampista africano del Granada para entrar al campo. Ahí atendiendo la media de Carlos Neva. De Carlos Neva, sí. Ahí vemos una jugada anterior. También está Sergio Ruiz en el suelo, que yo creo que va a ser uno de los sustituidos. Vaya conexión estos dos, Callejón, Usune y Jozmiak. En este partido, madre mía. Sí, la verdad que Jozmiak está creciendo mucho en estas últimas jornadas. Llegó de tapado en el mercado de Invernal, en el que el Granada hacía nueve fichajes. Uno de ellos era este joven polaco que venía de la Liga Americana y de momento se ha hecho un hueco en el once. Se producen ya también los cambios. En las filas del Granada se marcha un jugador con tarjeta amarilla. El público en pie para despedir a Sergio Ruiz, que es de lo poquito salvable con cierta regularidad. Esta temporada en el Granada entra Martín Ogla y ahora va a entrar Matías Arezzo. Veremos quién de los jugadores es. Mirto Uzuni, escuchamos la ovación que recibe el albanés. Bueno, Sandoval priorizando un poco lo que viene por delante. Sabiendo en el minuto del partido en el que el equipo está, el resultado tan favorable. Mirto Uzuni se va con una cara contrarriada. Ya no tanto por el cambio, sino por las situaciones que ha tenido para buscar el gol. Y bueno, buen partido yo creo en reglas generales de los dos jugadores de Granada. La falta sobre Carlos Neva. Y en el minuto 73, si no me he comido alguna, la primera falta defensiva de Club Atlético Sassona. Porque hizo una en ataque, porque esta es la primera en defensa de Arezzo. Y ahí va el experto. El rey a balón parado. Especialista en la tarea, Yarar Gumbao. Por un flequillo no le dieron un gol olímpico. La pone el gironí de Rosca, segundo palo, saltaba Bruno Méndez. Segunda oportunidad del giro de cuello de cabeza a esa pelota hacia el punto de penalti. Se la queda Pablo Ibáñez, puede contragolpear Club Atlético Sassona. Se resbaló, se resbaló. Johan Mojica rescata la pelota y se la lleva Martín Ongla. El envío de Pellistri desde el costado del área, taponado por la defensa. En ese cuerpo de Jorge Rando consigue sacar la pelota. Enviarla lejos de sus dominios. El central Navarro, el club Atlético Sassona. Neva, Józmiak, en la parábola. Segunda opción, fuera, no te creo. No se puede creer. Matías Arezzo tuvo el tercero, nada más ingresar en el terreno de juego. Aplaude José Ramón Sandoval, otro futbolista. Que sí, dotado por el gol. Ahí en el control, ahí de primeras. No pudo invocar a portería. ¿Qué jugadas, qué ocasiones está teniendo el Granada, Miguel? No sé si no midió bien las distancias. Y a lo mejor hubiera sido más interesante buscar ese golpeo de primeras. Lo que está claro es que el Granada, cualquier pelota larga que está intentando buscar. Es situación de uno contra uno. En defensa por los jugadores de unos Sassona que están sufriendo mucho. Sufriendo mucho porque hay mucha distancia entre su hombre más ofensivo y el jugador que está más retrasado. Recibe Arezzo. Muy horizontal para Lucas Torró. De vuelta para el lateral que ya mira hacia la portería. Se la pedía Pablo Ibañe. Decide jugar con Johan Mojica. Ya tenemos código QR que ya podrá escanear para elegir al mejor jugador del partido. Es difícil quedarse con cuatro futbolistas en el día de hoy. Porque hay muchos que están brillando especialmente del lado granadinista. Juega Pablo Ibañez. Arezzo. José Arnaiz. Retrasa la pelota para Unai García ahora. En esa salida de tres centrales. Con la entrada de Unai junto a Catena y Jorge Rando. En esa tripleta. De Yagoba Arrasate. Ganando más altura por ello también Jesús Arezzo. Bruno Méndez. Invierte ahí la jugada buscando el perfil de Lucas Boyer. Levanta la pelota. Buena maniobra para combinar con Gerard Gumbao. Este es Josviak. Si se puede, si se puede. Estoy escuchando. Calle ti. No, 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 no. De hecho los cánticos son de directiva de inicio. Cántico recurrente en los últimos meses en la grada de los cármenes. Bueno. Hubiese sido bonito, ¿no? Escuchar a Si se puede. ¿Tú también escuchas más directiva de inicio, Miguel? Sí, sí. Ah, pues. Aunque estaba más... Yo sé que tengo problemas de oído, pero no sabía que tanto. No, hombre. Es el que eres una persona muy positiva, Alba. Ah, yo sí. Es el mensaje que se tiene que trasladar hoy en Granada, ¿no? Esta es una victoria si al final se consuma más allá de la dificultad importante y evidentemente los primeros que tienen que alentar y tienen que confiar en el equipo son los aficionados, ¿no? Por supuesto que se puede hasta que los puntos así lo dictaminen. A ver, es que la melodía de ambos cánticos es la misma. No es muy novedosa, ¿no? Bueno. Ya juega Osasuna. Ahí está Unai García. Esa pelota de primeras. No puede encontrar compañero amigo. Lo buscaba con José Arnaiz. Ahí está Josviak. El hombre que le hace feliz dar asistencias. Ya lo dijo. Y hoy ha dado una magnífica para Mirtulzuni. Y para otra victoria que cada vez está más cerca. Veremos si llega o no. Qué pelota magnífica de Martín Angla para Pellistre. Ahí sale Sergio Herrera a chicar y a despejar el peligro de un efacundo Pellistre que de nuevo a la carga. Se lanzó a la aventura. El balón es magnífico para el charrúa. Ahí vemos la jugada repetida. Pero se ha hecho ahí daño. También Sergio Herrera cuando achicaba. ¿Qué pasa? Sí, Sergio Herrera ya está en pie pero Pellistre sigue en el suelo. Le pisa el muslo. Le pisa, sí. Sergio te diría que de los jugadores que mejor rendimiento están teniendo ahí en el partido por parte de Osasuna. Se va a producir el cambio. No sé si estaba ya planificado o forzado por ese problemita. Que ha tenido al final el goleador en el día de hoy. Se marcha Pellistre. Entra Gonzalo Villar. También va a entrar José Callejón. Y se retira Yusbian. En esta ovación del público del nuevo Los Cármenes. Gran partido de los jugadores. Muy verticales, muy decididos, mucha valentía. Un poco lo que necesita el equipo en esta situación. Entra un veterano. El equipo de José Callejón. Aventando y sobre todo llevándose el reconocimiento de sus aficionados. Yo sé que hizo un trabajazo a nivel defensivo ante el Athletic Club. Secó esa banda izquierda de Oscar de Marco. No sé si recordáis si hoy ha hecho un partidazo a nivel ofensivo. Este jugador inesperado, ¿no? Como decía Callejón cuando llegó en ese mercado invernal. Se marchó vacionado y entró de la misma manera con José Callejón. Que ya saben lo que brilló y lo que ayudó para ese ansiado regreso a Primera División el pasado curso. Aclamadísimo, ¿eh? Facundo Pellistri. Cortó Callejón en esa primera pelota. Sí, porque tenía muchas ganas en la grada del Granada de ver a un Pellistri a un buen nivel. Y que intentara hacer olvidar en la medida de lo posible a Brian Zaragoza. Que se marchó al Bayern. Es que lo que ha sufrido este equipo, ya desde la primera jornada en ese partido ante el Atlético de Madrid. En cuanto a marchas duras. Aquí un Brian Zaragoza que para lo importante que ha sido para su nuevo equipo. La verdad que podía haberlo aprovechado. Bueno, era la idea inicial, ¿no? Sí, de hecho, fijaos la huella que dejó en el Granada. Más allá de los seis goles que marcó esta temporada. Granada se marchó en enero y sigue siendo el séptimo máximo regateador de esta liga. Y hace ya tres meses que está en Alemania. Y ahí va a seguir eso. Lo importante en cuanto a regates. Lo hemos hablado muchas veces. Hoy en día el fútbol que está muy condicionado, muy estructurado, muy planificado. Que aparezcan jugadores perfiles de uno contra uno, de atrevimiento, de descaro. Bueno, creo que ahí es donde ahora mismo los equipos van en busca de ese perfil de jugadores, ¿no? Y el Granada lo había encontrado. Ha sido una pena que no haya podido disfrutar en esta zona otra nueva temporada. Bollé, Lucas Bollé dentro del área. Qué gran control ahora en el uno para dos. No puede marcharse de la presión de Núñez García. Parecía así. Lo estaba. Fuera de juego. Y va a entrar Juan Cruz. El último cambio no se asuma. Un último jugador de campo, ¿verdad? Sí. Que tenía en la convocatoria. No tenía más opciones. Se marcha Mojica y entra central, lateral, Juan Cruz. Claro, es que igual tocaría teclas ofensivas, Yagoba Arrasate, pero es que no las tiene, Miguel. No tiene otras alternativas y, bueno, Mojica ha tenido un despegue físico en ataque interesante. Ya no estaba replegando como requiere en esa posición y, bueno, Yagoba hace el cambio más habitual. José Callejón, Yamil hacia portería en el recorrete ante Catena. Reclamó una falta en ese golpe sobre el rostro por parte del central Mostoleye. No lo dice así el colegiado, viaja de vuelta, ya va la réplica con Jesús Arezzo comandando. El envío por dentro, corta, bien en defensa, Chicoy bien en sus filas. El gran club de fútbol para enviar ese balón largo hacia la demarcación de Matías Arezzo. Demasiado largo ahora sí. Es fuera de juego. Y Lopita Muñiz Ruiz. Hay que ver la jugada esa de José Callejón, ¿no? Con la sensación de que Catena. Nada que de consumarse, perdona Miguel, de consumarse la victoria habría conseguido 18 de los 20 puntos en su estadio. Que no es un dato para nada malo, ¿eh? Y gracias. Y fuera de casa, ahí ha bajado el rendimiento. Dos, cuatro victorias. Tres, de momento, más cerca de la cuarta. Serían en su estadio. Cuarteto que tenemos ahí presente en este código QR. Elijan el mejor jugador del partido en este Granada. Osasuna, Miguel, está Mettosuni. Entiendo. Lucas Boyer, Josviak e Iker Muñoz. Josviak e Iker Muñoz. El más destacado de club atlético, Osasuna, en este partido. El que le ha costado un mundo al elenco de Yagob Arrasate. Se desespera Lucas Torró, ¿no? Yo creo que pocas alternativas para poder ofrecer el juego y avanzar con la progresión. Vemos ahora a Sergio Herrera que manda a sus jugadores a que adelanten líneas, a que se muevan. Bueno, da la sensación un poco de lo que ha planteado Osasuna en el partido, ¿no? Mucha improvisación y muchas dificultades para avanzar con la pelota. Protesta a José Ramos Sandoval, Jorge Molina también detrás. Esa pelota es para el equipo pamplonés. Allá a la carga, Jesús Suareso. Quiere descontar el marcador. Hay tiempo, hay tiempo. Minuto 84. Gira el juego, Jorge Rando, Juan Cruz. Entrado en esta recta final en el partido. Moviendo de lado a lado entre centrales el equipo de Yagob Arrasate para encontrar ese envío largo del rey de la pelota. El arro como es Catena, Areso atrás. Ya en el interior del área puede tener la suya. Osasuna pelea, pelea y pelea José Arnaiz. Pero perdió la pelota bien plantado en defensa y en ataque el equipo de José Ramos Sandoval. Que puede desplegarse de nuevo, tirar de contragolpe. No va a llegar a hacer esa pelota José Callejón. Pero Granada está disfrutando del partido. Se nota en los aficionados, en otros jugadores. Y es una lástima. Es una lástima. Bueno, realmente el mensaje... Tampoco tiene tan pocas jornadas. Sí, pero el mensaje que transmite Sandoval de no mirar a la tabla clasificatoria parece que ha calado al menos en el equipo y en la afición. Porque así se está viviendo el partido. En vez de protegerse a nivel defensivo, defender el resultado, que pasen los minutos. El equipo está disfrutando del encuentro en sí, compitiendo ante un grandísimo rival y con las ganas de querer ampliar la cuenta anotadora. Bueno, recordemos que es un equipo al que le ha costado encontrar portería. Que quizás en efectividad no ha sido lo más efectivo que se recuerda, por ejemplo, desde el año pasado en la segunda división. Pero que su principal problema era en fase defensiva. Y bueno, es un equipo que ha mejorado mucho en estas últimas jornadas con ese empate en San Mamés, cerrando su portería ante el Deportivo Alavés, encajando por la mínima anteriormente. Y veremos qué es lo que hacen el día de hoy. Raúl García de Aro ante Bruno Méndez, que mete la puntera de la bota del central lateral del Granada Club de Fútbol. Y retrasa un poquito la trayectoria de esa jugada del equipo de Arrasate. Unai, pisa la pelota, decide jugar atrás con Alejandro Catena. Veremos si prueba el golpeo en largo o no. El corto raso para José. De nuevo atrás por Unai García. Ya en campo rival. Y de vuelta a campo propio. Jorge Rando. Ya suben los efectivos navarros, Juan Cruz. Por dentro, Moy Gómez. Lucas Torró. Vaya presión de Martín Ongla. Únicamente Granada, estando bien posicionado, ya crea de por sí muchas dificultades a Osasuna para que avance con la pelota. El ritmo de circulación lento, previsible, con poca situación donde el jugador que está por delante de la pelota tenga la posibilidad de controlar hacia adelante, de poder girarse, avanzar, buscar un pase al espacio. Y bueno, el Granada defendiendo con muchos jugadores, acumulando muchos jugadores las líneas muy justas. De momento está permitiendo que su equipo no se fatigue a nivel defensivo. Buscaba el centro Moy Gómez. Ese duele aéreo Unai García que la pelota fuese para su equipo. Y lo consiguió ahí con Pablo Ibáñez. El balón para Arezzo. El centro de primeras al segundo palo. Se pasea esa pelota. Bruno Méndez. Y la manda a córner. Saque de esquina favorable a Club Valeti. Osasuna que puede ponerle pimienta a esta recta final del partido. No llegó nadie a atacar ese balón. Centrado por parte de Arezzo. No quiso problemas Bruno Méndez. Y la manda por una de fondo a córner. Vamos a ver el saque de esquina. El balón colgado con mucho gol al segundo palo. Pablo Ibáñez. Ahí está Catena. Decide dejar el esférico para Arezzo. Le va a pegar Arezzo. No veremos. Decidía meterse hasta la cocina. Había un enjambre de jugadores rojiblancos. Que de nuevo busca desplegarse en una contra. Veremos en qué queda. Ahí está José Callejón mirando ahí hacia ese lado. Hacia donde cuelga la pelota. Arezzo. ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué mano! Pero esa mano de que está hecha. Es hierro puro. Sergio Herrera. ¡Qué ocasión! ¡Qué oportunidad clarísima! De nuevo en una contra. Casi, casi, casi letal. Tuvo de nuevo su oportunidad. Matías Arezzo Miguel. Es que cuando Sasuna no es capaz de robar tras pérdida y le atacan, siempre defienden inferioridad. Y eso se está viendo de manera reiterada en el partido. Veíamos la situación de Sergio Herrera, más allá de la situación del fuera de juego, manteniéndose muy bien en su posicionamiento, aguantándose, no descantándose por ir a uno de los dos costados y solventando una situación que eso para un portero siempre fortalece. Y último cambio. Me corta Ignacio Miguel. Guarda de cara para Carlos Neva. Acabó en el suelo el argentino. Puede venir esta réplica de Club Balético Sasuna con José Arnaiz. Es que está en defensa también. Ahí apareció Bruno Méndez para comerle la tostada a José Arnaiz, para limpiarle la pelota. Y para buscar este envío, mira, otra más para Callejón Herrera. Fuera de juego, ¿no? El partido está completamente roto. Granada sigue priorizando el terminar el partido con la portería cero. Creo que sería una muy buena señal para un equipo que habitualmente ha estado por detrás en el marcador en todos los partidos. No sé si se acabará lamentando de todas las situaciones que ha tenido en el ataque. Porque hoy el marcador va a su favor. Pero en otros partidos puede que únicamente tengan una situación de ataque, de finalización y creo que eso les puede marcar en el futuro. Por parte de Sasuna ha tenido muchísimas dificultades para darle la vuelta al resultado. Como veníamos hablando, no sabemos si a nivel mental, físico, el equipo no se encuentra bien, no se encuentra cómodo en el terreno de juego. Ya no solo cuando tiene la posibilidad de atacar, sino cuando pierde la pelota. Muy desestructurado, defendiendo de manera muy individual y sufriendo mucho, sobre todo en las contras. Ahí está, mírenlo, Álex Baena, Gonzalo Guedes, este Villarreal Rayo Vallecano que arrancará a las 6 y media en Dazón La Liga. Partidazo a continuación en esta magnífica jornada 33 que estamos viviendo de la Liga y Aysports. Cuando se finiquite esta fecha tan solo quedarán 5, 5 finales para muchos. Tenemos la recta final de campeonato perversa que vamos a tener de la categoría con todavía muchas cosas en juego. Está el 95, esos 5 de alargue que ha señalado el cuarto árbitro en este cartelón. Así que eso le quedará para festejar al Granada una victoria para descontrar el marcador a Club Atlético Sasuna. Y lo va a intentar hasta el final, porque ya lo sabe, no, Sasuna nunca se rinda, ya está Juan Cruz. Lucas Torró. Granada que tendrá que ir a Sevilla y Sasuna en cambio reciba al Betis, dos partidos también trascendentales. El centro que golpea en Bruno Méndez, saque de esquina, de nuevo oportunidad de balón parado para Club Atlético Sasuna. Vamos llegando al 93. Vamos hoy Gómez. Marcando la jugada el de Rojales, la rosca al primer palo. Arnaez, controlado con la rodilla, chuta. Tapona la defensa. Lo hizo Ignacio Miquel. Está pinchado la pelota. Eso parece que ha perdido, al menos ha perdido aire o se está comprobando el colegiado. Aquí vemos el gol de Suni. Un buen movimiento. Sobre todo, bueno, Pellistri desvía un poquito la atención en ataque, en ese movimiento de ruptura. Y Suni al final es el jugador que recibe la pelota. Y en este caso sí, toma una decisión muy buena, engañando completamente a Sergio Herrera. Corta Ignacio Miquel con la dirección del juego de Gerard Gumbao para combinar con José Callejón, que ya corre porque busca la devolución de Matías Arezzo. Y allá fue la pelota. Mira Gumbao, controla Gerard Gumbao Herrera. Otra vez a la segunda, gol. Gol del renacido Lucas Boyer marca el tercero del Granada en el último minuto. Triplica la ventaja. Son tres goles. Es una goleada. Es un momento de celebración. Con su afición, un equipo que ha sufrido tanto. Un equipo que ha atravesado por tanto dolor y que ya está celebrando, festejando su cuarta victoria. Alargando lo que se prevé, pero quién sabe. Esto es fútbol. Y este es el Granada. Este es un equipo que es de primera división, que está jugando. ¿Y de qué manera que acaba de encontrar el tercer gol? Golazo mayúsculo de Lucas Boyer. Golazo del argentino. Con ese bote y para adentro, Miguel. Un premio muy merecido para este jugador, que creo que ha hecho un partido muy completo. Mucho más pendiente de darle a su equipo la posibilidad de atacar. Cada vez que salían desde atrás, teniendo la pelota, oxigenando el equipo, prolongando. Ha llegado en muy pocas situaciones a la zona de remate. Y en este caso ya con el partido roto, en la última situación del partido, de manera muy acrobática, ha encontrado su quinto gol. Un jugador que llegó en el mercado de invierno. Y que, bueno, vamos a ver si de aquí... Ahora sí que se está escuchando un si se puede. Ahora sí lo ratificamos. No. No, yo le he escuchado lo otro. Yo le he escuchado lo otro. Es el mismo cántico que haces. Ahora yo sí que lo he escuchado, Miguel, pero... Nos lo has enturbiado, Galletín. Mira que queríamos terminar la transmisión por todo lo alto. No, 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 lo que pasa es que tú tienes un problema de oído como yo. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo del Granada Club de Fútbol! Este equipo no está muerto, amigos, amigas. Este equipo está muy vivo. Este equipo, esta afición, desea que haya más jornadas. De las cinco que restan, porque es en la celebración sonrisas en los jugadores, sonrisas en el entrenador, sonrisas en el granadirismo, en esta bombonera granadirista, en este coliseo del Zairín, que celebra, que festeja la cuarta victoria de la temporada, la cuarta victoria en su estadio. Los 21 puntos a 10 de la salvación, sí. Los 21 puntos a 10 de la salvación, sí.